No, todavía no hay movimiento. Su sobrino entró hace como una hora, pero ninguno de los dos ha salido. Me preocupa esa relación. Mi sobrino me ha perdido el respeto por culpa de esa maldita escuincla. Alan me traicionó en la corte negrete. Señor Ferrer, parece que hay movimiento. No te vayas. Ya me voy. Viene saliendo la muchachita como tú. Están discutiendo, señor. La cosa está brava. Eres un mentiroso poco hombre. Nunca la vida confía en ti. Yo te juro que te quiero, que te amo. Esa chava no significa nada para mí. Te lo juro. Eres un cerdo. No quiero saber nada más de ti. Vete al demonio. No, no, no. Porfis, 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 porfis. La chamaca le dio un par de cachetadas a su sobrino. Ay, tienes la mano muy pesadita. Perdóname. Lo hice para que parezca más real. No quiero volver a verte nunca. ¿Me oíste, traidor? Nunca. La chamacita lo mandó al diablo y se fue corriendo. Su sobrino quedó bastante apachurrado. No quiero sorpresas, negrete. No pierdas de vista a esa niña. Salió perfecto. Au. 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 Gracias.